¿Qué tal? Bienvenidos a un vídeo de HeadSoccer. Yo como ya sé que me gusta los que empiezan por Head, bueno pues he grabado HeadBall, o sea HeadSoccer de la Liga, pero bueno, se me ha bloqueado así que, bueno, vamos a empezar grabando este vídeo y mirar que jugadores tengo, tengo estos tres, ¿vale? Me lo hackean, ¿a quién voy a engañar? Y bueno, vamos a ver con tal que nos enfrentamos, a ver, un grupo que no está mal, la verdad, a ver, nos lo pondrán difícil, no sé las stats, bueno, no sé las habilidades de este jugador, así que, me encanta la bola, por cierto. Madre mía, bueno, ay, ay, ay. ¡Madre mía, te he roto campeón! ¿Ha sido eso? ¿Si un pájaro o si un avión o no? ¿Qué ha sido? Ahora le hay que meter. Vale, se ha ido a la portilla del mismo, así que... What the fuck, man, what the fuck! ¿Y este personaje tan roto? Es que no sabía cómo funcionaba, ¿sabes? Pero ya veo que el ataque está a tu flama. A ver, no tengo stats para jugar en HeadCoop, pero mira. El ataque es una mierda pincha en un palo, ¿eh? Pero me mete porque... Mira, mira, mira. ¡Uf! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Madre mía! Y es que si le entra unos gols, chaval, que chetada está, ¿eh? No. ¡Shit! ¡What the fuck! Por ese verso y digo que es una mierda. Un truño, ¿cómo? Dos a cinco. Vale, grabaré la fase de grupo, si no más, ¿vale? Sí, bueno, es el contando de qué pase, a ver si... You pay the... ¡Holy shit! Vale, vale. Es un poquito mierda lo que viene a ser el ataque principal. Pero... ¡Ey! 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 ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, que me... ¡Ay, que me trago el anuncio! ¡Qué rollazo! Bueno, a ver, mientras me trago el anuncio voy a seguir hablando. No sé por qué me lo he tragado, ¿sabes? Pero bueno. Eh... Bueno, dura poco. Lo que digo, que lo tengo hackeado y me he puesto aquí el personaje torroto. Y a ver... ¿Cómo sale, tío? La cosa. A ver, no tengo stats para ganar la headcube, pero bueno. Voy a intentar luchar y crucificarnos, que bueno, ya tenemos... Ahí hay tres puntos. Con seis. Allá nos peleamos calcificar. ¡No! Tiene el del flash este, tío. El rayo ocular. ¿Por qué no le meto de hostias para quitárselo? Es que... Como lo te va mucho más... Ahí va. ¡Lol! ¡Vamos! ¡What the fuck, man! ¡Mira, mira! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Fuck, you bitch! ¡What the fuck, man! ¡Holy shit! ¡Has sido lo fuck! Ahora, ahora. Este no lo paras ni de coña, chaval. ¡Fuck! ¡Madre mía! ¡A la olla, a la olla! ¡A la horita! ¡No! ¡Fuck! Vale, vale, creo que... ¡Oh! ¡Se lo he parado, se lo he parado, se lo he parado! ¡Madre mía! ¡A ver si hay la radio, chato! ¡Fuck! ¡No se lo da que esté bueno, tío de cojones! ¡A la horita! ¡Tiene que subir primero de la massinger, así que... ¡Habó! ¡Habóken! ¡Campea, campea, campea! ¡Vamos! ¡A la olla, chavalín! No, 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 estoy poniendo las filas Vale, este ya se ha ido Que no era un rival paz Pero lo hemos ganado Y si este era el primer del grupo No era el primero Y, guau, pues ahora nos toca contra el colombiano Bueno, bueno, no nos jugamos nada No nos jugamos en frente, a ver, si quedamos segundos Nos enfrentaremos contra el primero de otro grupo Si quedamos primero nos enfrentaremos contra el malo El malo de otro grupo, así que Yo no sé cómo este ha llegado tan lejos Pero Eh, pero mira cómo le crece la barra Al puto guarro este F*** Ah, si este tiene una mierda de ataque Chato, me vas a contar algo Pero madre mía, Willy, compañero Que me lo ha devuelto Madre mía, si es que tiene una mierda de ataque el chavalín Jua Jua, jua, jaja, saludos Madre mía, pero que no saltan a una mierda Voy a tu casa, chato Vale, vale, vale Se lo devuelvo, se lo puedo devolver, se lo puedo devolver Fuera su portería No, 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 no Madre mía, es que lo estoy pasando, lo estoy pasando, lo estoy pasando fatal Pero por qué se leen a la barra tan fácilmente, vale, vale, vale Le va a hacer el truco de la... Vale, bam, bam No, Mickey, no Es que es un puto gordo, tío, este personaje, te lo juro Bueno, por nada Menos mal que antes hemos ganado Uy Puto colombiano, tíos Es que es un gordo, tío, no ha saltado una mierda Y yo había hecho que no teníamos stats para esto Pero bueno, ya hemos visto, la de contra que nos emparejan El colombiano ha ganado 9 a 8 contra la de Austria El belga ha ganado El indio El griego El astronauta El punking Y el de Nor... No, esto es de Suecia De Suecia, de donde es Ibrahimovic A veces me confundo con Noruega O con Finlandia, pero No pasa Bueno, espero que os haya gustado Si quieres otra parte Darle un buen like Chao